Se han avistado aviones dirigiéndose hacia tu zona. Misión de intersección de aviones en ataque en progreso. Uy, 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 jarana. Hostia, nos vamos a adentrar muy dentro del territorio enemigo para bombardear. Vamos a ver. Vamos para allá. Con mucho tiempo de misión, os doy paso cuando haya algo interesante. Como de costumbre voy a adelantarme a ver qué pillo. Ese es el aeródromo que vamos a bombardear y esos son enemigos. No sé qué aviones son. Me parecen grandes. Y el de 20, creo que son bombarderos. Se han metido en las nubes. No veo un cagado. Mi compis tienen problemas. Pero es que de bombarderos... ¡Suscríbete! 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 Ahora uno lo toco un poco voy a ir a por este ¡Hombre, es el afín! Mierda, vamos a bombardearlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mama! 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 ¡Six! ¡Katahara! ¡Soldy! ¡Suscríbete! ¡Internet! ¡A cero! ¡A cero! Bueno, he derribado un bombardero, vamos a ver los bombardeos de cerca. Vuelta a casa, a ver si puedo aterrizar, a ver si me sale bien. Hostia, me queda cortísimo en la pista. Le salgo caro al Rage Es que nunca aterrizo bien Creo que eso es mi cola El caso es que eso lo derriba un mediano Joder Sé que había eliminado Dos ¿Esto se podía abrir? Sí Un poco el aire Bueno, estoy herido, pero bueno No me habrán dado nada, ¿no? Es que, claro, un bombardero Pues no me han dado un cagado No me han dado un cagado No me han dado un cagado Gracias.